Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con uno de los grandes players, con Octopia, que es uno de los gigantes, gente de Burdeos, que siempre es, para mí, que soy de Donosti, una ciudad de referencia. A vosotros hacéis un montón de cosas interesantes, pero casi en vez de hacerte una especie de spoiler, voy a permitir que sea un amigo, porque ya es así, ya es la primera vez que nos acompaña, que es Arnove Sier, y que nos va a poder contar, él es el del director de desarrollo de negocio de Senior, de Octopia, y nos va a contar un poco todo lo que ofrecéis a las tiendas, a los comerciantes, y que son un montón de soluciones. Así que, os dejo con él y continuamos. Todos tuyos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Samu, Engie y Juanma por la invitación Vamos a intentar estar a la altura de todos los actores presentes aquí y, sobre todo, espero que os va a gustar lo que os vamos a presentar hoy, que es el lanzamiento de Octopia, la filial B2B de C-Discount, para todos los comerciantes que quieren desarrollar una marketplace. Entonces, en esta pequeña ponencia vamos a ver, en primer lugar, de dónde vinimos, quién es C-Discount y cuál es la experiencia de C-Discount en marketplace. A partir de ahí, vamos a identificar los cuatro pilares que nos parecen imprescindibles para el éxito de una marketplace. Y, por último, veremos nuestra propuesta de valor. Entonces, Octopia, hemos dicho que es la filial B2B de C-Discount y, al final, es el resultado de una migración exitosa de C-Discount, como e-teller, como comerciante online, hacia una marketplace. Si miramos un poco la historia de C-Discount, me gusta decir que C-Discount nació el siglo pasado, en 1998, así que ya son más de 20 años de experiencia en el e-commerce y, al principio, son dos hermanos que lanzaron C-Discount vendiendo CDs y DVDs online y a precios muy baratos, entonces, por eso el C-Discount. Entonces, en 1998 nace C-Discount. Siempre hemos sido un actor muy, ¿cómo decirlo?, muy proactivo en el mercado, lanzando siempre novedades. Fuimos de los primeros en poner en marcha los pagos en cuatro veces o también de vender productos de más de 30 kilos online, que en esta época, hace ya 15 años, era una utopía. En 2011, C-Discount lanza su marketplace. Nuestro CEO tenía una visión muy clara, pensando que, si solo somos actor vendiendo tu catálogo propio, va a llegar un momento en el cual los consumidores irán a otras plataformas porque no van a encontrar los productos que quieren. Entonces, este giro estratégico de montar su propia marketplace en 2011, fuimos de los primeros en Europa y todavía, a día de hoy, esta marketplace es tecnología propia nuestra. En los últimos años, C-Discount ha lanzado nuevos servicios bastante novedosos, como su servicio a voluntad, como si fuera un Amazon Prime, algo de fidelidad. Y, sobre todo, hemos empezado a vender servicios y a monetizar nuestra data y nuestra tecnología. Entonces, hoy en día, diez años después del lanzamiento de la marketplace, ya estamos, poco a poco, llegando por fin a la rentabilidad del business modelo. Nos ha costado diez años. Ya, por fin, nuestro mix entre el 1P y el 3P, el 3P, los catálogos propios y los productos de los merchants, ya estamos a 50-50 y esto nos permite alcanzar a día de hoy y superar los cuatro billones de facturación, casi solo en Francia. Y entonces, por eso, en 2021, hemos decidido lanzar nuestra filial B2B Octopia para rentabilizar y para ofrecer y para monetizar toda nuestra expertise y nuestra plataforma. Aquí vamos a ver unos números bastante sencillos, pero el crecimiento gracias a la marketplace. Volumen de negocio, 2008 a 2020, multiplicado por cinco. Visitas únicas mensuales, multiplicado por tres, hasta 24 millones de visitas únicas mensuales. Al nivel de catálogo de producto, hoy en día tenemos más de 100 millones de producto. Y, por último, en la plataforma propia, a día de hoy, tenemos más de 700 ingenieros que trabajan a diario para la marketplace. Si no hubiéramos lanzado la marketplace en 2011, estamos casi seguros que hoy ese discount no existiría, no sería independiente y ya nos habría comprado otro actor. Entonces, es realmente algo estratégico. A partir de ahí, hemos podido definir, vamos a decir, el business modelo exitoso de una marketplace, que para nosotros solo son tres componentes. Y es como una bola de nieve. No podemos decir que uno es más importante que el otro. Es realmente una bola de nieve que va a crecer con el tiempo y que tienes que cultivar para tener éxito. Siempre estamos por la parte de productos. Cuanto más productos vas a tener en tu marketplace, mejores, por supuesto, serán los precios. Mejor podrás cubrir tus necesidades y hacer category management y cubrir las categorías que no trabajas. Y también tendrás mucho más atractividad para tus clientes. Pero realmente la base son tus clientes. Una marketplace con millones de producto, con dos clientes, no sirve para nada. Entonces, estos clientes, por supuesto, que son súper importantes. Y la satisfacción de tus clientes a lo largo de tu actividad es un largo camino y es un día a día para que no se te escape tus clientes. A título de ejemplo, a día de hoy, en la marketplace de C-Discount, ya tenemos más de 10 millones de clientes activos que compran de forma recurrente. Y por último, son los vendedores. Entonces, por supuesto, cuanto más vendedores vas a tener, mejor competitividad tendrás entre ellos para competir sobre precios y productos. Ahí, la problemática que tenemos a día de hoy, ¿cuál es? Es que los grandes merchants no solo se tienen que enfocar en algunas marketplaces. No pueden estar en todas. Entonces, si eres un gigante, ya tienes muchos clientes, ya tienes muchos productos, seguramente vas a tener mucho negocio. Pero si eres una marketplace muy pequeña, estos actores que te van a ayudar a tener surtido precios y ofertas, seguramente no estarán presentes en tu marketplace. Entonces, a partir de ahí, como hemos dicho, podemos definir realmente los cuatro pilares de una marketplace. Estos cuatro pilares son fundamentales para el éxito. Primero, por supuesto, es una plataforma tecnología potente. Aquí, estamos de acuerdo, es la plataforma técnica de CDStand, plataforma propia, pero es necesario, pero otra vez no es suficiente. La plataforma es necesaria para conectarte con todo el ecosistema de actores de marketplace, flujos financieros, logística, merchants, lo que tú quieras. Pero al final, solo es plataforma. A partir de ahí, es inversión, pero todavía hay cero negocio. Entonces, empieza la parte complicada. Y ahí es donde para nosotros es el segundo pilar fundamental de una marketplace. Hay que saber gestionar una marketplace. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de tu empresa, dentro de tu organización, vas a tener muchísimos cambios internos y que tienes que modelizar y que tienes que acompañar a tus equipos para que desde el primer día sean profesionales de un marketplace y sean cómo gestionarlo. Aquí, rápidamente, en una pequeña burbuja, hemos puesto, puede ser, los principales departamentos implicados dentro de la empresa cuando se lanza una estrategia marketplace. Aquí, solo quiero hacer un pequeño enfoque sobre, por ejemplo, los vendedores. El vendedor, otra vez, es clave dentro de la atractividad y del posicionamiento de precio de tu negocio marketplace. Pero detrás del vendedor se encuentra muchísimo trabajo y muchísima profesionalidad. Tenemos primero que saber cómo hacer el sourcing de nuestros vendedores. ¿Qué tipo de vendedor quiero? Nacional, internacional. No es lo mismo buscar un merchant en España que un merchant en Asia. A partir de ahí, tenemos que hacer los KWC con los famosos PSP. Después, gestionar el onboarding de estos merchants en nuestra plataforma, acompañándolos para explicarles cómo funciona la plataforma y cómo van a tener éxito. Les ayudamos con el pricing, hay que ver las comisiones de venta que se aplican por categoría. Marketing, pagos, pedidos, atención al cliente. Igual, no es lo mismo tener una actividad nacional con merchants nacionales que con merchants europeos. Si es así, atención al cliente tiene que ser en el idioma del merchant. Entonces, toda esta complejidad es realmente una expertise y un saber hacer que es necesario e imprescindible para una marketplace. Tercer punto, tercer pilar, los vendedores y su calificación. Tener vendedores ya es una tarea bastante complicada. Tener una base de datos de merchants y productos calificados, esto es el draw de toda marketplace. Porque al final vas a confiar tu branding, tu imagen de empresa a una tercera parte. Y ellos tienen que cumplir con los propósitos y los compromisos que tú marcas en tu marketplace para tus clientes finales. Entonces, los vendedores son estratégicos para la marketplace. Nosotros en C-Discount, por ejemplo, el merchant está en el corazón de la estrategia marketplace. Y por lo tanto, hemos desarrollado servicios 360 alrededor de la gestión de un merchant. Para acompañarle en el día a día de su negocio, para que se centre realmente en su negocio. Y para que al final estemos hablando realmente de una relación win-win entre el merchant, la plataforma y también el cliente final. Y por último, por supuesto, el último pilar es la parte de logística, el famoso last mile y también el fulfillment. Aquí es realmente estratégico para la satisfacción del cliente. Puedes tener el mejor producto al mejor precio. Si nunca llega a la hora, tu cliente estará harto y cambiará de marketplace. Entonces, para haceros una idea de lo que C-Discount ha montado durante estos 10 últimos años, hoy tenemos 11 almacenes repartidos por toda Francia, que al final cuenta con más de 500 milímetros cuadrados. La mayoría de nuestros almacenes están totalmente automatizados con robots, tanto para la parte picking como para la parte embalaje. Y al final esto nos permite tener una excelencia a nivel logística para entregar en Francia en menos de 24 horas, entregar en 25 países de Europa en 2 a 4 días, tener puntos de recogida y también un servicio que para nosotros es fundamental para una marketplace, es la parte fulfillment. Entonces, al cabo de estos 10 años de experiencia de marketplace C-Discount, decidí lanzar su filial Octopia hace un par de meses, el 1 de abril en concreto, Octopia. Pasamos de una dimensión B2C, C-Discount, vende a B2C, a una plataforma B2B en la cual Octopia se va a dirigir directamente a empresas, a directores e-commerce, a board, para lanzar una estrategia marketplace. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Básicamente, la propuesta de valor de Octopia y lo que pensamos nos diferencia realmente del ecosistema y marketplace y de lo que se puede encontrar es que, por supuesto, pensamos que es una solución única en la cual, en el corazón está, por supuesto, la tecnología marketplace, que es la base fundamental para vender, montar su propia marketplace, pero ahí nosotros aportamos dos pilares fundamentales. Desde el principio, desde el día uno, con tu marketplace aportamos nuestra base de merchants de 13.000 vendedores y 100 millones de productos. Y la otra parte es la parte fulfillment y logística. Desde el día uno, toda nuestra red de almacenes en Europa y nuestro sistema de fulfillment está conectado con tu marketplace. Entonces, lanzando tu marketplace, no solo tienes la tecnología, sino también, lo más importante, la last mile y los vendedores y productos. Y durante todo este proceso, acompañamos a nuestros clientes, el antes con la parte de business consulting, para realmente definir la estrategia marketplace juntos y transferir nuestro saber hacer, nuestro know-how de gestión de marketplace. Y después el lanzamiento, con nuestra parte de customer success, justamente para optimizar, para rentabilizar, mejorar y acelerar el desarrollo de tu marketplace. Si hacemos un enfoque sobre la parte de merchants, a día de hoy tenemos en Utopia más de 200 especialistas en commerce que hacen todas las tareas que hemos visto antes sobre los merchants. El sourcing, los KYC, el onboarding, la formación, el acompañamiento, todo lo que queráis. Son 200 personas y al final hoy en día tenemos una base activa de más de 13.000 merchants. Estos 13.000 merchants, a día de hoy, ya que tenemos 10 años de experiencia, significa que durante estos 10 años hemos gestionado el onboarding de más de 100.000 merchants. Más de 100.000 merchants, un día u otro, se han conectado a la plataforma de C-Discount para vender y a día de hoy solo tenemos 13.000 porque hemos visto que es un largo camino para tener una base de datos cualificada que corresponda con los KPIs que tú quieras mantener. Nuestros merchants vienen de 70 países en total del mundo y son más de 100 millones de productos. A día de hoy, cada semana, damos de alta a un millón de nuevos C-Discounts. En la parte logística fulfillment, estamos convencidos que es la propuesta de valor diferenciadora al nivel marketplace, que es estratégico para la satisfacción de los clientes y que hay que estar sí o sí. Y por eso para nosotros es realmente un game changer. ¿Por qué? Porque, otra vez, mejoramos la satisfacción del cliente final y también del vendedor al simplificarle toda su gestión. Esto lo hemos visto en la plataforma de C-Discount. Vendedores que estaban vendiendo por su propia cuenta durante un año y después que pasaron a fulfillment un año después, la satisfacción cliente de sus ventas ha mejorado de 15 puntos. Entonces, el fulfillment tiene que formar parte sí o sí de tu estrategia comercial y estar en el corazón de tu estrategia. Lanzar el fulfillment diciendo, tenemos un servicio de fulfillment y no más, tampoco funcionará. Entonces, los vendedores que venden en fulfillment tienen que tener con ellos un contacto privilegiado y que tengan ventajas a estar en el fulfillment. Nosotros, por ejemplo, todos estos actores que están con nosotros en fulfillment, al dominar el last mile y entregar los productos para ellos, sabemos que vamos a cumplir con los requisitos y los KPIs de la plataforma. Entonces, a partir de ahí, cada merchant que pone sus productos en el fulfillment entran directamente en un sistema preferido, preferente al nivel de Buybox. Y al final es también una herramienta de fidelización. Aquí, otra vez, un año antes, un año después, los vendedores que venden y que venden vía fulfillment de C-Discount tienen un aumento de venta del 80%. Y, por último, la parte fulfillment es fundamental si tú quieres una actividad internacional cross-border. ¿Por qué? Porque los merchants internacionales, para vender en España, si tienen que gestionar la logística, si tienen que hacer mil cosas, es muy complicado para ellos entrar en tu marketplace y tu mercado. Puede ser que estén súper interesados, pero que el nivel logístico sea un dolor de cabeza. Entonces, la parte fulfillment es fundamental para que en tu estrategia vayas a captar merchants extranjeros. Aquí, por supuesto, te permitirá también tener menos churn de estos vendedores porque le darás un servicio perfecto. Entonces, a partir de ahí, una vez tenemos los cuatro pilares, nuestra propuesta de valor, la plataforma tecnológica, los vendedores, la logística fulfillment y el acompañamiento, business consulting y know-how, pensamos que hay tres soluciones para optimizar el negocio de los actores a día de hoy. El primero son los retailers que no tienen actividad online, sí, sí, quedan algunos. Y entonces, ahí nuestra propuesta es acompañarles para crear un entorno global tanto de su actividad e-commerce propia como de su marketplace. La ventaja es que al lanzar la marketplace ya tendrán acceso a nuestra base de datos de merchants y productos y que tendrán un sistema de fulfillment en activo. La segunda parte es transformar. Si ya tienes una actividad online y quieres montar tu marketplace, aquí también te podemos ayudar y acompañar. Y aquí, una vez más, al montar tu marketplace, conectarla con tu front y comercio actual, haremos el onboarding de nuestros merchants y de nuestros productos para empezar desde el día cero ya con una cantidad de productos y ofertas atractivas. Y por último, las marketplaces que ya existen, también ahí podemos mejorar el sortido. Podemos poner a vuestra disposición nuestra base de datos de merchants y de productos y en función de las categorías, marcas o calificación de cada uno, podemos ahí juntar el catálogo y hacerlo crecer. Entonces, nuestro compromiso básicamente es construir juntos la estrategia de tu marketplace. Ahí hay tres fases, antes, durante y después. Y durante todo este proceso estaremos a vuestro lado para realmente ser el máximo eficiente posible al lanzamiento. Entonces, hoy en día vemos que las marketplaces se están multiplicando por todo el mundo, no solo España, no solo Europa, solo en todo el mundo. Vemos que el crecimiento de las marketplaces es mucho más rápido que el e-commerce tradicional. Pero aquí hay muchísimos actores que entran, muchas marketplaces, no todas son rentables y es mucha inversión, mucho esfuerzo para llegar a las rentabilidades. Entonces, estamos en una carrera contra el error, perdón, para alcanzar lo más rápido posible la masa crítica en cuanto a merchants y productos en tu marketplace. La parte logística, tienes que cumplir sí o sí los plazos más rápidos para entregar a tus clientes. Y desde el día uno, tienes que saber cómo gestionar y cómo va a influir toda la marketplace en tu organización. Para que tú, al final, te puedas centrar realmente en tu negocio día a día, que va a ser atraer más clientes, branding y experiencia del cliente. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Aquí mis datos de contacto por cualquier cosa y a vuestra disposición. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. No sé si tenemos alguna pregunta para Raúl. ¿No? Hoy la gente está como que tiene pocas ganas de preguntar. O eso, o que tú te explicas muy, muy bien. No lo sé. Que seguramente será lo segundo. Seguiremos por aquí. Muy bien. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso, sí, por favor. Aplausos.